Bueno y asaltantes con mascarillas siembran el terror en las rutas de Tres Ríos, Calle Vieja específicamente y esto en horas de la noche. 40 asaltos suma una empresa en lo que va de este año. Observe con atención este video. Ocurrió la noche del jueves dentro de un autobús de la ruta Tres Ríos, Calle Vieja y dejó como saldo un pasajero con una herida en la cabeza producto de un cachazo. Este tipo de hechos se ha vuelto frecuente en esa ruta, gracias al uso de mascarillas, lo que complica la identificación de los delincuentes. Los asaltos están enfocándose mucho en el usuario, principalmente son asaltos sumamente rápidos, donde a base de amedrentamiento con una arma blanca o una pistola, desgraciadamente despojan a los usuarios en 20, 30 segundos de prácticamente sus pertenencias. El caso de ayer fue muy preocupante, tuvimos cuatro tipos que prácticamente hicieron el hecho y desgraciadamente fue tan rápido que la posibilidad de reacción es demasiado difícil. Consultamos a la fuerza pública sobre estos hechos, pero al cierre de edición no obtuvimos respuesta. En lo que llevamos del año se han registrado cinco asaltos por mes en esa misma ruta, en especial después del cruce de la galera. Lo que queremos es que cuando una persona se vaya a subir al autobús y venga con una capucha o que venga con una máscara que se la tenga que quitar, como hacen a la entrada de un banco, principalmente para que quede registrado en las cámaras de seguridad el rostro de esta persona y sea más fácil identificarlo, porque ayer realmente eran personas de que con la máscara y la capucha en su cabeza realmente no hubo forma de poder identificar precisamente. Para algunos usuarios, el temor a ser asaltado es constante. Yo les tengo horror, que le digan a los señores, traigan lo que tengan, que me tienen por allá y me quiebren una mano, me quiebren un pie y yo padezco esta rodilla, y la que marca es de esta rodilla. Y si me tiran por allá, a mi papá llanto, a mi papá llanto, digo yo, si no, yo les tengo mucho miedo a los que andan robando. Creo que sí, hay que tener mucho cuidado de andar así, más bien me han dicho, nunca te vengas a poner aquí, este lugarcito aquí, este pará de bus es muy solo, mejor me pongo allá más adelante. Sí, porque de ahí uno está más expuesto a que cualquiera, si le da miedo a uno, claro que sí, hay mucha inseguridad, mucha inseguridad. En el caso suyo, ¿viaja de noche también? No, no viajo de noche, trato de no tomar buses en la noche, no lo hago. Cada autobús de esa ruta posee cámaras y cajas de seguridad, por lo que quedará grabado en caso de cometer algún hecho delictivo.